Tu amor me hizo entender Que tu vives para mi Y que siempre me eres fiel Pues moriste por mi Tu amor me hizo entender Que tuyo es todo el poder Que tuya es toda la gloria Y sin ti yo nada puedo hacer Que tu eres quien me sustenta Y me da la fuerza para vencer Y me guías por el camino Que tu quieres que yo vaya a recorrer Para que se cumpla tu propósito El amor que me brindas es único Por eso hoy me siento fantástico Y alabarte me sale automático Es que no puedo aguantar las ganas Y alabarte todas las semanas Es que si sigues haciendo milagros En tu palabra la gente sana Tu amor me hizo entender ¿Cuál es tu propósito en mi ser? Ahora yo pude comprender Que me escogiste antes de nacer Tu amor me hizo entender Que tu vives para mi Y que siempre me eres fiel Pues moriste por mi Y de datos de nacer Tú me llamaste Me escogiste Me preparaste Por tus caminos me guiaste Y al campo de batalla me enviaste Para que predique tu palabra A tiempo y fuera de tiempo Me has cambiado Me diste un nombre nuevo Ahora soy SR el instrumento Pregurando el mensaje de vida El que limpia y saca las heridas Por tus ganas fuimos curados Y quedamos completamente sanos Es tu deseo bendecirnos Y regalarnos Todo lo que quieres darnos Y lo recibo Y lo atesoro Porque vale más que el oro La salvación Mi corazón Yo te entrego toda mi pasión Porque tu amor me hizo entender De ti proviene toda la bendición Tu amor Me hizo entender ¿Cuál es tu propósito en mi ser? Ahora yo pude comprender Que me escogiste antes de nacer Tu amor me hizo entender Que tu vives para mi Y que siempre me desfiel Pues moriste por mi Tu amor me hizo entender Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que nos envió su único hijo Para que se entregara en la cruz Por amor a ti Por amor a mi Yeah SR El instrumento Chris El sonido Janger El antídoto Nemex El andrómeda Antídoto Music Otra evolución Otra dimensión Yeah Un Pablesy junto a Bob Con un Tecnodoster Pa' que te goces Un instrumento De álbum Coming soon Bendiciones mi gente La gloria es de Dios Yeah La gloria es de Dios 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 Gracias.